Ok chicos, estamos aquí en un jueguito de Superman en Unreal Engine 5 Se supone que está hecho con un nuevo motor gráfico Y pues es un poquito raro el Superman, espero que mi PC no explote y a ver que tal Dios, miren esos gráficos Cielos, que macizo Cámara con el mouse, saltar así Wow Y como, uuuh Wow, mi PC va a explotar, oh Oh, what the fuck, ¿dónde estoy? Pérate, creo que me escapo de aquí y me voy hacia el... Uuuuh Oh, dice que te recomiendan un CPU de 12 12 core CPU, 64 de RAM Una mínima de 2080 y 8 GB de RAM, eh Pues no tengo ninguno de esos, así que Me voy aquí a la Matrix City ¿Qué pasa aquí bro, what the fuck? Va a reventar mi PC, mac Oh, oh Oh, oh Espérate, sí, está aquí carga, está aquí carga No sé cómo, pero está aquí carga, eh Wow, va a explotar mi PC, creo, eh Se me va a malagrar luego de grabar ese gameplay Emm, qué buenos gráficos tiene el Roblox ahora, eh Wow ¿Y aquí qué? Uuuuh, estoy volando No, no te vayas por ahí, Superman Va a explotar mi PC si me voy hacia el sol, ¿sabes? Voy a empezar a reflejar todo y... Se ve muy realista, eh O sea, tú podrías poner el modo cámara, ¿sabes? Y fácil y... y la haces pasar como una ciudad real, eh Wow, mira cómo se ve Estoy aquí en... 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 en Perú No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Oh, ojo Uff, está bien detallado la ciudad Pesa 17 GB hasta... esta vaina de aquí, pero... ¿Y aquí qué? ¿Puedes destruir los autos o cómo? Ojo Bájase señor, bájase del auto No Voy a ser Superman Injustice, ¿ok? Voy a destrozar todo... toda la ciudad, eh Wow, ok, me voy de aquí mejor ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Wow, estamos en la ciudad del... del Speederman, ¿sí, no? A ver si encontramos aquí el Spider-Man Seguramente habrán metido algún... guiño guiño, eh ¡Guay! ¿Y puede ir... y puede irme hasta allá al fondo, o qué? A ver ¡Ah! Oh, y se ve todo dentro de la... de la... Uff, creo que esto de aquí es la ciudad calcadísima, eh La Nueva York ya está Si algún día me vengo a vivir aquí, me voy a... voy a... voy a volver a abrir este juego A ver si voy a buscar mi casa En la otra vida o... o nunca Y puedo irme hasta allá, ¿verdad? Se imaginan que puedo irme hasta ahí No creo, ¿no? Debe haber algún tipo de muro invisible que me impida ir hasta allí ¡Oh! ¡Que sí, mi vieja! ¡What the fuck! Pero ¿para quién hay autos o sí? No, no hay autos, ¿sabes? Esto de aquí lo han dejado... a medios Mira, aquí atravesan los edificios y todo ¿Sabes? Imagina que puede haber un espacio tipo estrellas por ahí A ver Wow Ok, no he probado subir, parece que no se puede subir más No sé cuánto... será el límite de este del cielo Pero llevo un buen rato ahí subiendo y no... y no quiero irse al espacio, eh Ok, el agua es sólida Está bien Humanos de saltadilla ¿Hola? ¿Señorita? Brutal lo que se está viendo aquí, eh La potencia del... Unreal Engine Fire Eh, sin duda alguna le doy un... Le daría un 3 Hay un poquito de... Superman en mi bajón de FPS, eso ¡Suscríbete al canal!